La Represión Brutal Abajo la represión brutal contra el pueblo Abajo la maldita ley 72 Abajo la erogación de la maldita ley 72 Como la tarde es representante de los medios de comunicación El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales Frena Eso Han convocado a esta conferencia de prensa Para dar su posición en torno a los acontecimientos Realizados en el día de hoy Precisamente a raíz de la convocatoria de una huelga de advertencia de 24 horas Que hizo Frena Eso en esta semana Con más de 300 dirigentes reunidos en el Hotel Zoloi Nosotros quisiéramos entonces iniciar esta conferencia Agradeciendo la atención Que ustedes han venido acá a este llamado Quisiéramos entonces plantear Dar la palabra al compañero Saúl Mendes Para que pueda Invertir la opinión en torno a los acontecimientos de la ley Buenos días Tal cual Tal cual ha sido planteado por el pueblo colonesse y el pueblo panameño Estamos en demanda de la derogatoria de la ley 72 El cese de la represión a tiros De las manifestaciones de Colón La libertad de los detenidos Y sin duda Hemos vivido una verdadera jornada De participación del pueblo en las calles En Bocas del Toro En Chiriquí En Beraguas En Azuero En Cocle En Chorrera En Colón En Panamá Y en Darién Sin duda Esta es una situación en la que el pueblo ha hablado alto y claro Queremos de igual manera Responsabilizar al gobierno por la decisión tardía De haber derogado esta ley Que toda la población sin duda repudia Hemos vivido una situación En horas de la mañana Que se dio en las inmediaciones de la plaza 5 de mayo Donde habían infiltrados Calculamos este hecho como un hecho político Que lo que perseguía era tratar de involucrar a los manifestantes En los hechos que se dieron a raíz de la situación de disturbio que se presentó Queremos decir Que no estamos de acuerdo Con ese tipo de situaciones de saqueo de comercio Sin duda lo que estamos viviendo cuando se refleja este tipo de situación Es una crisis de carácter político En el cual la población presenta su descontento Estos hechos se han presentado en distintas partes del mundo En determinados momentos No obstante De igual manera debemos decir Que repudiamos el saqueo de igual manera De los recursos del Estado Del robo Del atraco Del erario público De los recursos naturales Del negociado De la tracadería De la forma de gobernar Burlándose Del pueblo panameño ¿Quiénes? Los que hoy están gobernando en cambio democrático Imponiendo esta ley Pero también los que han gobernado Como el PRD Y el Arnulfismo Y el Morirena Y el Partido Popular Lo que hemos visto hoy Es un cansancio O mejor dicho Una cabreación del pueblo panameño De ver como se repiten Una y otra vez La burla El desprecio La imposición Y la represión Contra el pueblo panameño En los distintos gobiernos Estamos viviendo un acumulado De frustración Ha hecho crisis Como hemos dicho con anterioridad La llamada institucionalidad del país Frenar eso Desde muy temprano En el año 2007 Planteó la necesidad De una constituyente Originaria autoconvocada Con plenos poderes Del pueblo Para barrer la podredumbre Sin duda Los 10 días Que el mandatario Ha estado fuera del país Muestra el desprecio Con el que se atiende La voluntad popular El pueblo panameño Es el soberano El pueblo panameño Es el dueño del Estado El pueblo panameño Es el dueño del poder Y a quien se lo cede Para que lo administre Por un quinquenio Tiene que respetar Al pueblo panameño Y tiene que atender A la voluntad Del mismo Queremos decir Adicionalmente Que estamos exigiendo Que los responsables De la masacre Que se repite Por cuarta vez La masacre De Boca del Toro La masacre Dos veces Contra el pueblo Nove La masacre Contra el pueblo Colonense Y los muertos Deben pagar Con cárcel Esa masacre Debemos exigir De igual manera Junto al pueblo Panameño Que cese De una vez Y por toda La represión De la cual Es objeto La población Queremos Terminar Señalando Que el día De mañana Tal cual Había sido Anunciado Vamos a celebrar Un encuentro De dirigentes Populares Que desde las 9 De la mañana Nos vamos a estar Concentrando En El Hotel Soloy Para discutir Analizar La situación Presente Y plantearnos Nuevas acciones Estamos vigilantes Nos declaramos En estado De alerta Y vigilantes De que la asamblea De diputados En efecto Derogue la ley 72 Estamos Vigilantes De que los detenidos En términos De la protesta Tanto en Colón En Panamá Sean liberados Y sin duda Que no estamos De acuerdo Con todos esos Actos Que se han cometido De robo Y de saqueo Esa no es La protesta social No la amparamos No la promovemos Esto ha sido Un acto De provocación Entendemos nosotros Para tratar De desprestigiar La voluntad Del pueblo El pueblo Ha hablado Alto y claro Y se ha manifestado A nivel nacional De forma cívica Patriótica Sin duda En términos De hacer valer Su posición Señor Un balance De las personas Detenidas En este caso Que pertenece Al gremio sindical Los abogados Están trabajando En este momento Las escenas Que yo he logrado ver Por las cámaras De televisión Muestran detenciones Arbitrarias Una vez más Usted no ve Que ninguno De los detenidos Es el que lleva Absolutamente Nada robado Sino es el obrero Que ya se retira Que ya se repliega Frente a la represión El que está siendo Detenido Como muestran Las escenas Sin duda En la cinta Costera Y en otros lados Habían sido detenidos Inclusive Algunos miembros De la directiva De Suntra Ya han sido liberados Porque obviamente No estaban En nada de esto Durante toda la mañana Y parte de la tarde Lo que hemos hecho Son demostraciones De descontento popular Sí De movilización Sí De piqueteos Y marchas Sí Y ha sido la forma En que hemos derrotado La ley 72 Y sin duda Volvemos a responsabilizar Al señor Martínez Al señor José Raúl Molino Al señor Chello Galvez A la bancada Del cambio democrático De lo que está Ocurriendo En este país Ellos son Los verdaderos Responsables De lo que ocurre En este país Porque no Nos han respetado Y el pueblo Ha mostrado Sin duda Su descontento Con todo lo que está Ocurriendo Sin lucha ¡Moritoria! ¡Abajo la ley 72! ¡Abajo! ¡Abajo la ley 72! ¡Abajo! ¡Por qué sin lucha! ¡Porque el pueblo! ¡Porque el pueblo se lo ganó! ¡Para el pueblo lo que es el pueblo! ¡Para el pueblo es liberación! ¡Liberación! 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 ¡Gracias!